Paz a paso pero pa' delante ¿Con quién? ¿Quién? Con ritmo ¡El viejo! Me parece mi gente que vamos a bailar Está lista la pachanga que hoy vamos a empezar Prepárense mi gente que vamos a bailar Está lista la pachanga que hoy vamos a empezar Preparado y listo, ya está todo afinao Las congas, las tarolas, un poquito arrebatado Preparado y listo, ya está todo afinao Las congas, las tarolas, un poquito arrebatado Prepárense mujeres, bóngase bien cachonda Quiero que se menee con el ritmo de la conga Prepárense mujeres, bóngase bien cachonda Quiero que se menee con el ritmo de la conga Y que retumba su tumbao Y que retumba su tumbao Y que retumba su tumbao Arrebatado Y esto sí que está bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí! 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 ¡Verdad que sí!